Pedimos al distrito de que la guardianía que nos dan, a duras penas, nos dan de lunes a viernes. Sábado y domingo no trabajan ni feriados, cuando es algo que tienen que estar aquí. Son días que tienen que estar laburando, pero el distrito nos tienen en eso limitado. Pedimos de favor que nos den un guardia, para los fines de semana también. Porque esto no podemos, como nosotros podemos recuperar algo que se han robado. Ustedes saben que esto se trabaja, esto no lo dan, esto se trabaja con los padres de familia. Los padres de familia son los que colaboran para poder comprar materiales aquí, para que esto se mantenga bien. ¿Es la primera vez que roban? No es la primera vez. Este ya, del año que entró la directora nueva que tenemos, hace dos años, a años atrás vinieron a robar. Pero con ella, primera vez que se vio esto. ¿Por qué? Porque ella está constantemente, ella pasa aquí de lunes a sábado. Sábado todo el día, cuando sí podría estar en su casa, ella pasa los sábados. Y a los domingos, obvio que tiene que estar en su casa. Pero ella trabaja de lunes a sábado. ¿De qué manera se presume que ingresaron los delincuentes? Ya, se presume de que han entrado por el área de los baños del jardín. Porque es el lugar que nosotros estuvimos viendo que está una parte más baja que se puede ingresar a robar. Entonces, esa es la única forma que decimos que hayan entrado. Confiero. Porque, sí, exactamente, parece que son gente conocida porque han hecho una, un arma para poder entrar. Una, ¿cómo se llama ese? Una pate cabra. Han hecho expresamente porque la pate cabra no se la ve que es vieja. Es nueva, es recién hecha artesanalmente. ¿Van a presentar la denuncia respectiva? Estamos presentando la denuncia. Ahorita se va a llevar la contabilidad de lo que se han robado aquí en estas dos aulas. Porque fue en el lado inicial, que está un poco retirado, y dentro de la institución también. También han robado en el rectorado, en las oficinas, una computadora. Porque eso no se habían fijado cuando ellas fueron a poner la denuncia. Ya cuando ingresaron las compañeras, le volvieron a notificar de lo que habían robado. Otra computadora. ¿A cuánto ascendería más o menos el valor? El cálculo en sí, en sí, yo digo unos mil dólares, unos tres mil dólares más o menos. Sí, porque son dos cajas grandes, una televisión y dos computadoras. Una lácteo y la computadora de mesa, que eso sí se lo anota. ¿Los fabricados son los mismos? Es que es los niños, porque todo eso es material de trabajo de aquí de la institución. Es algo reprochable, indignante, que nosotros como comunidad hagamos esto. Digo nosotros porque vivimos aquí mismos todos. Y las personas que hacen esto son de aquí mismos. Personas que entran y salen y ven, ven cómo entrar a robar. Da mucha pena. Soy la presidenta del Comité Central, Beatriz Cortés. Se presume que ellos ingresaron no solo una vez este fin de semana. Es que no han entrado una sola vez. Esto fue en la noche del primero, amanecer sábado. Y en la noche del día lunes, amanecer hoy día. Porque hoy día que ya ingresaron a clase, de nuevo. Fueron casi dos días seguidos que entraron a robar. Que no hay guardianía. Entonces ellos saben que no hay guardianía, por eso hicieron lo que hicieron. ¿Por qué presume que son de aquí mismo? O sea, ¿tienen algún indicio de que son de ellos? En sí, sí, indicio no. Pero sí, de aquí mismo en la comunidad son. Son personas que entran y salen y saben lo que hay. Y casi la mayoría de estudiantes, el 80% son de aquí de la comunidad. Y el otro 20% son de afuera. Obvio que los que más ingresan, personas que más ingresan son personas de aquí de la comunidad.